Sí, sabíamos que Toluca venía muy bien, estaba primero en la tabla, no sé si sigue primero, pero venía jugando dos partidos, los partidos ganados, entonces venían bien. Nosotros somos conscientes que la primera fecha veníamos jugando muy bien, solo que no se presentaban los goles o por errores nuestros perdíamos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero que podíamos sacar adelante sin la desesperación. Entonces también esta victoria nos da una confianza para seguir por el objetivo. Es decisión del técnico, uno entrena el día a día para estar en el once titular, entonces eso nosotros hablamos entre compañeros, hasta con los mediocampistas, decimos que tenemos un grupo sano, un grupo de muy buena competencia, entonces sabemos el que juega que va a dar todo y si le toca entrar al otro que lo va a hacer de la misma manera o si no mejor. También, como dije a un principio, que el profe nos da mucha confianza en ese sentido y al que le toca entrar va a rendir al 100. Eso es lo que pretendemos, lo que el profe nos obliga, que creemos ocasiones y que definamos. Siento que partido tras partido van a venir los goles, ayer se notaba del primer minuto que salimos para adelante buscando el gol y no dejamos de empujar para adelante, entonces por eso llegamos a la victoria. Jugar con grandes jugadores, con esta clase de rivales, de equipos, siento que gracias al club podemos soñar tener esta clase de partido, entonces nada más disfrutar y regalar un espectáculo a la gente. Tenemos que salir a jugar de igual a igual, no nos tenemos que achicar ante nadie, va a ser un lindo espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!